El Armas de Ingenieros Militares nace en la Escuela Militar de Ingeniería el 4 de octubre de 1814 con nuestro prócer el sabio Francisco C. Caldas. Desde esa fecha continuamos con el lema La Divisa Púrpura desde el Comando de Ingenieros y sus brigadas apoya a la población civil La Brigada de Construcciones con su línea amarilla es la encargada de realizar la adecuación, la construcción y mantenimiento de vías en todo el territorio nacional Su trabajo incansable en la reparación de infraestructuras críticas, la habilitación de rutas de acceso y la provisión de servicios esenciales es un ejemplo de servicio y sacrificio que enaltece a nuestra institución y a todo el país La Brigada de Atención y Prevención de Desastres tiene como misión atender todas las emergencias en nuestro territorio Es una unidad que tiene diferentes capacidades militares a disposición de la población civil que con sus labores humanitarias en caso de emergencia realiza operaciones de atención de emergencias causadas por desastres de tipo natural, socio natural o antrópico en operaciones de búsqueda y rescate La Brigada de Desminado Humanitario tiene como propósito entregarle a la población civil un territorio libre de minas antipersonas Esta unidad planea y dirige la ejecución del método desminado a través de las técnicas del desminado militario que con sus tareas en áreas asignadas del territorio nacional descontamina el suelo colombiano aportando así al bienestar y al progreso de las comunidades Los ingenieros militares han sido clave en diferentes escenarios de gran importancia a nivel nacional e internacional como por ejemplo la reconstrucción de la isla de Providencia y Santa Catalina Realizamos labores de demolición de viviendas que quedaron semiestruidas ante el paso del huracán Utah En esta isla, 428 hombres de todas las capacidades de los ingenieros militares fueron los encargados de cumplir esta misión El papel que desempeñan los de la divisa púrpura es esencial en la respuesta a situaciones de emergencia y desastres naturales Asimismo en el terremoto de Turquía apoyamos en la búsqueda con nuestros binomios caninos en estructuras colapsadas a todo el personal que se encontraba desaparecido En apoyo a las labores humanitarias en Turquía con un equipo compuesto por 8 binomios caninos en labores de búsqueda y rescate donde se sumaron a las brigadas internacionales que prestan labores de apoyo y asistencia humanitaria tras el desastre causado por el terremoto de 7.8 grados según escala de Richter Es así que en estos 213 años de nuestro Ejército Nacional los ingenieros militares hemos aunado esfuerzos encaminados a fortalecer una Colombia con más oportunidades para todos basado siempre en el cumplimiento de nuestra misión constitucional Ejército Nacional Patria Honor Lealtad 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 Lealtad